El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, en compañía de 40 alcaldes del departamento firmaron una demanda contra el consorcio Solarte y Solarte con el objetivo de exigir soluciones de movilidad seguras en la doble calzada denominada BTAS Bogotá-Tunja-Sogamoso para la protección de los derechos colectivos. El objetivo es una acción popular que busca que se le respeten los derechos a los ciudadanos, se declaren de especial interés y que se obligue al consorcio Solarte y Solarte a la concesión de la vía BTAS que haga las obras que se requieren como los puentes peatonales y las variantes e ingresos a los municipios. Esto ha ocasionado grandes dificultades. Una vez radicada la demanda, el mandatario de los boyacenses participó en un debate sobre concesiones viales del departamento en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes. Creo que es un gran debate, muy importante y pertinente para Boyacá. Lo que está sucediendo con la doble calzada es indignante y es el momento en el que los congresistas de Boyacá, Wilmer y Rodrigo, alzaron su voz y como gobernador tengo que venir a respaldar esa iniciativa, a pelear por los boyacenses. Es literal es eso porque estos señores de Solarte no escuchan ni al gobernador, ni a los congresistas, ni a nadie. Cada día que pasa es un día más que arriesgan la vida de los boyacenses y es importante resolver este problema. Yo insistí aquí en un hecho lamentable que es el jueves a las 11 de la mañana. Unos niños pasaron la vida como todos los días tienen que hacer porque no hay gente arriesgando la vida. Pasó una tractomura, tuvo que volcarse para no estrellarlos. Ese es un hecho que nos tiene que lamentar porque si hubiese sucedido ese accidente todo Colombia miraría allá. Hay que prevenir este tipo de hechos con decisiones de fondo desde aquí, desde el gobierno nacional. El debate citado en el Congreso fue liderado por los representantes boyacenses Wilmer Leal y Rodrigo Rojas. Bueno, hicimos un debate de control político en la Comisión Sexta donde hizo presencia todo el gobierno nacional, la ANI, el INVIAS, el ministro de Transporte, la Agencia de Seguridad Vial y lo que buscamos eran dos cosas fundamentales. La primera, demostrar cómo las concesiones BTS y siga el secreto han irrespetado a Boyacá y no han hecho las obras que necesitan estas vías y que está sufriendo el departamento de Boyacá con accidentes, con tiempos de demora en las rutas. Así que bueno, lo que estamos procurando es que el gobierno nacional nos ayude a poner a cintura estas concesiones y que terminen las obras como se contrataron y que por sobre todo sean vías que ayuden al desarrollo del departamento y se entienda que estas vías son para conectar todo el país. Según el mandatario de los boyacenses, en el pacto bicentenario logrado con el gobierno nacional, se apropiarán 110 mil millones de pesos para por fin terminar la vía. Se espera que con la Acción Popular, donde también se vinculará la ANI, Agencia Nacional de Infraestructura, se resuelvan 55 puntos críticos existentes en la doble calzada.